el señor no es político pero es un amigo me está dando mil pesos para comprarle un cochecito que se ha usado o dos a esos muchachos esto de la misericordia cuál es tu nombre y me me agradezco mucho y hoy me oyes en la radio no tengo radio no si hay pero en internet gracias